Y ahora hablaremos sobre el reclamo ciudadano en torno a los reguladores de tránsito y cómo se está aplicando la ordenanza del depósito municipal de vehículos en Managua. Wilfredo Miranda conversó con conductores, concejales y autoridades de tránsito y nos cuenta la historia. Centenares de conductores llegan diariamente al depósito vehicular de Managua. Solo porque andaba a mi hijo en una moto allí con una fallita que les ponen el mofle. Me la detenieron, nos pago lo que sea, el dinero, la multa, lo que quiera. Esta policía está demasiado aquí en Nicaragua, está corrupta. Es un capitalismo lo que están haciendo, porque son infracciones que son indebidas, la atención es mala, hacen sus cosas como ellos quieren y pésimo. Me cobraron 500 córdobas, más tres días que pasé, 150. Y el explique de rodamiento que hay que pagar. Las quejas de los conductores se resumen en mala atención, denuncias de infracciones que no ameritan traslado al depósito y especialmente el cobro de una grúa que nadie ha utilizado. A veces te cobran hasta grúa y vos mismo traes tu moto, vos mismo te la venías a dejar y todo, entonces es un robo diplomático este. No lo considero justo porque yo mismo la traje, yo mismo gasté gasolina, gasté todo. El depósito fue creado a finales de 2013 por una ordenanza municipal de la alcaldía de Managua para trabajar en conjunto con la Policía Nacional en pro de la implementación de las reformas de la ley de tránsito. El objetivo era garantizar la libre circulación en la capital. Nosotros hemos venido observando una gran variable de desórdenes que se ha venido presentando con el tema del depósito vehicular y sí creo que sería importante, Wilfredo, hacer algunas referencias sobre datos importantes que la misma ley, que es la ordenanza, el creador del depósito vehicular dice. Y el artículo 5, precisamente, de la ordenanza dice función del depósito vehicular municipal. Y dice, el depósito vehicular municipal servirá para recordar todos aquellos medios de transporte que son retenidos producto de infligir las normas de tránsito relativas con el uso del sistema vial y de espacios públicos. No es que porque si el ciudadano anda una licencia vencida, no es que porque si el ciudadano anda sin casco, no es que porque el ciudadano se cruza una red amarilla y amerita una infracción. Esos no son causales para retener el vehículo y llevarlo al depósito municipal. Desde febrero, la Policía Nacional incrementó la vigilancia en las calles para fortalecer los planes de seguridad ciudadana. Pero las detenciones en Managua han sido masivas y se ha estrenado la disposición de ocupar los carros para enviarlos al depósito vehicular, ubicado al noreste del estadio de Luis Martínez. Tiene que dar un chance, tiene que ser más flexible la policía, ya porque la ciudadanía puede estar soportando ahorita, hermano, estamos resentidos con todas estas medidas, todas estas leyes que están modificando. ¿Está en Gran Cabo? No está lo más. No, y a 50 metros está el policía esperando a ver a quién va a cazar. El periodista Luis Galeano relata cómo ocurrió el decomiso de su vehículo. Iba saliendo de la UCA, me detuvieron, pidieron los documentos. En el mismo momento en que había entregado el documento me dice, su licencia está vencida, acompáñame al depósito. Entonces yo le dije, ¿por qué era el depósito? Porque así lo dice la ley. Efectivamente la ley dice que cuando andas sin licencia o circulación, en el caso de la licencia vencida no está estipulado en la ley, es de llevarse al depósito porque andas con la licencia vencida. Galeano accedió a ir al depósito manejando su carro. Cuando llegamos, yo vi que estaban ya aplicando el cobro de la grúa, y le digo, ¿pero cuál grúa es la que me estás cobrando si al final yo me vine detrás de vos? Gasto administrativo, gritó alguien de la alcaldía, le pregunté a qué se refería con gasto administrativo, me dijo papelería, usted le abrió en el portón del depósito, aquí está su vehículo. Es decir, una burla realmente en contra del ciudadano que está reclamando una explicación lógica de lo que se está cobrando. En el artículo de Ezequiel dice lo siguiente. El concejal del Partido Liberal Independiente considera que en la ordenanza municipal hay un vacío legal que está siendo utilizado para imponer este cobro ilegal. Como en ese momento no se tenía establecido si la alcaldía iba a tener una propia grúa o si se iba a subcontratar, realmente esto quedó muy ambiguo y quedó con una excesiva discrecionalidad. Y como quedó, dice, por servicio de grúa, el dueño de todo vehículo retenido, cuando haga uso del servicio de grúa para su traslado al depósito vehicular municipal, responderá por el pago de dicho servicio. Así que en este caso sí hay una discrecionalidad de los funcionarios que tienen su potestad de acuerdo a este vacío legal de decidir sobre el monto de la grúa. No obstante, yo te puedo demostrar con algunos casos de ciudadanos que les están cobrando, que no les están cobrando grúa, pero les cobran 500 pesos por otro. Y cuando el ciudadano fue a hacer su pago correspondiente a la alcaldía de Managua, resulta que el pago dice traslado, 500 pesos, y traslado a la grúa. Y este ciudadano lo detuvieron, se fue conduciendo en su vehículo, llegó al depósito vehicular, ahí lo entregó, le hicieron su acta de recepción y él se fue a buscar hacer todas las diligencias para poder pagar las multas que correspondían. Es decir, le clavaron una grúa, un servicio de grúa que no utilizó, con un concepto que dice otros, el cual no está tipificado en la creación de la ordenanza municipal. El artículo 8, en su inciso B, ampara a los conductores. Establece que se exceptúa del pago de servicio de grúa cuando el conductor, de forma voluntaria, accede a trasladar el vehículo al depósito vehicular. Sin embargo, esto nunca ocurre. Me cobraron el traslado y eso que yo lo traje conduciendo el vehículo. ¿Cuánto cobraron? 500. De allá, de donde me trasladan para acá, yo estoy poniendo el combustible. Todavía que me hubiera traído una grúa, pues digo, es justo. Se está pagando 300 cordos, por la moto vino rodando, pues. Otra inconsistencia, pues, que está cobrando la alcaldía. Debe ser una multa, hombre, ¿verdad? Una multa, no debe ser que lo van a traer aquí porque entonces estamos regresando al pasado, pues, que la guardia te agarraba, hermano, y te golpeaba, te robaba, y entonces eso ya se acabó. En el 79 nosotros peleamos para que eso se terminara, hermano. Es ilegal. Yo estoy de acuerdo que cuando uno hace una infracción, el ciudadano está obligado a pagar lo que tiene que pagar por ley, ¿verdad? Pero eso no es ley, eso ya es inconstitucional y además es ilegal. Porque si vos traes tu vehículo rodando, no es cosa de que te van a tener que pagar. Ellos clavan 500 pesos y inventan. Pago por grúa, donde no ha existido ningún traslado, no han incurrido en costo, en gasto, en nada. Otro reclamo común es que los oficiales de tránsito abusan de la ley al enviar los carros al depósito. ¿Por qué te la detuvieron? Por ese silenciador que andé. ¿Qué te dijo la policía? No, eso ya está que la multa vale dos mil y pico. Según el artículo 133 de la ley de tránsito, un carro debe ser trasladado al depósito cuando no porte placas, no posea revisión mecánica y emisión de gases, cuando carezca de seguro de responsabilidad civil o el conductor no tenga licencia de conducir o de circulación, sin la documentación que demuestre que el conductor está en algún trámite. Los artículos 138 y 139 mandatan traslado cuando los carros octaculicen a vía, sea producto de abandono o accidente. Andaba pagando una boleta, entonces él se la había llevado, pero al momento a otra vez le dijo, hacer el vuelo, pues, traerlo. Y entonces, no, que te voy a llevar al depósito. No, hombre, le estuvimos suplicando, suplicando y no los quiso nada, pues. O sea, no andaba licencia o andaba emboletado, ¿cómo es? Andaba emboletado, solo ir a traer la licencia. Han habido algunas autoridades de la policía que han venido diciendo que esta ola de retención de vehículos es para forzar a la gente a que respete la ley de tránsito. Pues está bien, hombre, que la policía ponga mano dura para que se ordene la gente en cuanto al tema de tránsito, pero no abusando y pasando encima de lo establecido por la ley. Los oficiales de tránsito no responden sobre los parámetros que usan para enviar un vehículo al depósito. ¿Cuáles son los parámetros que están utilizando para detener a la gente y trasladarlo? No chocó el taxón, hombre. Ante la ola de críticas, la Dirección General de Tránsito convocó a una conferencia de prensa, a la que solo invitó a los medios oficialistas. En una nota publicada en su sitio de internet, el comisionado mayor Roberto González Craudi destaca los artículos antecitados, pero no responde a las críticas planteadas por los conductores. ¿Cuál es la respuesta que te encontras cuando reclamas? Bueno, pero que sea Juan Valle el que te responda. Y el comisionado Valle, pues a mí me preguntó si yo tenía algo en contra de la policía porque relaté en Facebook y relaté en mi programa lo que había ocurrido. Le dije que no, lo que estaba haciendo a través de mi caso es reflejar lo que ocurre con los ciudadanos, que es un atropeo y que es un abuso. En el depósito municipal, los conductores se quejan por el mal servicio y la pérdida de tiempo. Es un trato bastante hostil, de persecución, como te digo. Te cobran cosas que no deben de cobrar, como decir el traslado al depósito, son algo que te hacen que traigas tu vehículo, ellos lo cobran. O sea, son muchas cosas que la ciudadanía no está de acuerdo. La alcaldía abrió otros puestos para agilizar el trámite del sticker de rodamiento. Eso es lo que está ocurriendo en torno al depósito municipal. Nosotros queremos reiterar nuestra invitación a las autoridades de tránsito para que vengan a este programa a responder las dudas, las preguntas y también los reclamos de la ciudadanía. ¡Gracias!